Parece que no rompo un trato Y libres a un simple mortal Pero es que te faltan más datos Para conocer la verdad Me manejo en un perfil bajo Para no robarte la paz Te tomo la mano y te abrazo Pretendo que no busco más Pero hoy es muy justo que te enteres Que soy un atrabancado Y que para ser el amor Soy un despiadado Ten mucho cuidado Porque te puedo hacer Cosas Que nunca imaginaste y sabes que te haré sin ropa Tienes que preocuparte porque si tú me provocas No te vas a escapar y juro que te voy a hacer Cosas Para encender tu cuerpo y hacer que te vuelvas loca Me enredaré tu pelo y mientras bebo de tu boca Te subirías al cielo en una lume de placer Verás que estoy bien preparado Y ya menos pensado Muchas cosas te haré Así que no me provoque chiquitita Y llegaron los que mandan Los jefes Pero hoy es muy justo que te enteres Que soy un atrabancado Y que para ser el amor Soy un despiadado Ten mucho cuidado Porque te puedo hacer Cosas Que nunca imaginaste y sabes que te haré sin ropa Tienes que preocuparte porque si tú me provocas No te vas a escapar y juro que te voy a hacer Cosas Para encender tu cuerpo y hacer que te vuelvas loca Me enredaré tu pelo y mientras bebo de tu boca Te subirías al cielo en una lume de placer Verás que estoy bien preparado Y ya menos pensado Muchas cosas te haré